Multitudinaria marcha en repudio por la absolución de los 13 imputados en el juicio por la desaparición hace 10 años de Marita Verón aquí en la ciudad de Tucumán. Demoraron 10 años para hacer un juicio. Un juicio que debió haber durado 4 meses si la justicia trabajara acorde a los sueldos que cobran. Este juicio duró 10 meses y medio. La sentencia se pospuso 4 veces. Entonces, anoche nos trataron como perros a las mujeres, a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo que había, a la gente en general. Y eso no era simplemente porque fuesen maleducados o un error de protocolo. Yo les pregunto, ¿así que no había pruebas para condenar a ninguna de estas 13 personas? En 55 cuerpos de expediente, las 7 víctimas de trata que vinieron acá a reconstruir en lo peor de su vida, que fueron unas heroínas al venir a poner la cara delante de estas atorrantes que le habían hecho todo lo que le hicieron. Y eso no les alcanzó. ¿Qué querían? Esos tres no son traidores a Marita Verón. Esos tres no son traidores a Susana Trimarco. Esos tres no son traidores a la Constitución por la que juraron. Sufrir en carne propia el maltrato, el manoseo a una persona que conozco, que he conocido durante muchos años de manera muy profunda. Sufrir el hecho de que la gente haya querido desprestigiar a Marita, a su familia, que es una familia de bien. Marita era una persona de bien. Ella no es la persona que quiere graficar la defensa, que se ha ido a hacer un aborto, que se ha ido a prostituir porque quería. Era una persona con otra vida. La prostitución no era parte de la vida nuestra, pero no por una cuestión de desprecio ni de altanería, sino porque tampoco es parte de nuestra vida jugar al tenis. ¿Me entiendes lo que te digo? Para mí esto que ha pasado ayer ha sido patear el tablero de la lucha contra la trata, alentar a los tratantes. Me imagino que en la Rioja esta gente habrá entrado, cual Jesús en Domingo de Ramos triunfal a esa provincia. Que ha sido el epicentro de la trata en su momento y que ahora fuerza de la lucha de Susana ha generado que el gobierno plante bandera por esta lucha. Me imagino que este fallo va a generar que nadie más quiera denunciar, que las testigos víctimas se sientan tan desprotegidas como ya lo han manifestado. Nosotros, como decía Belén, reforzamos la apuesta. Otra vez vamos a seguir acompañando a Susana, a las chicas que han declarado, a las chicas que son víctimas de esta y de otras redes. Y bueno, seguir adelante porque tenemos a Susana que es la que nos imprime una fuerza importante. Nosotras personalmente estábamos destrozadas. Esto nos pega de una manera distinta. Para nosotros esto tiene un color diferente y la verdad que es gratificante ver tanta gente. El mensaje de los jueces ha sido realmente aberrante. Nunca hemos esperado este fallo. Nunca, nunca, nunca hemos creído en la absolución de estas 13 personas. Nosotros estamos totalmente convencidos que ellos son responsables de la desaparición de Marita, la privación ilegítima de la libertad y la promoción a la prostitución. Nosotros lo que le queremos transmitir a la sociedad es que no deje de denunciar. Que hay que ser fuerte. Nosotros vamos a seguir adelante con esto. A todas las chicas víctimas de trata, a todas las chicas víctimas que están asistidas en la fundación, que tengan fuerza, que esto se va a acabar. Para eso estamos nosotros, vamos a luchar, vamos a apoyar a Susana y vamos a seguir hasta el final.